Existe otra etapa que es muy importante, que es el conocimiento del medio. Hay ahí en ese mundo externo a vos, una serie de entidades, una serie de organizaciones, una serie de universidades que te pueden permitir desarrollar esos intereses, esos aptitudes, esos valores que tienes. Entonces, ¿qué es importante ahí? Ir a explorar, ir a explorar esos centros educativos, esas universidades, para ir viendo qué es lo que le interesa y ir haciendo una lista de qué es lo más importante para él. Y después de toda esa exploración que usted hace, viene el momento de la toma de decisiones, que es ahí donde usted va a analizar el por qué usted está escogiendo, las alternativas que le llaman mala atención y buscar toda la información de esas alternativas para entonces llegar a hacer una elección. Y esa elección puede ser ya el camino que te presente para tratar entonces de encontrar la toma de decisiones reales que quieres hacer.